Hoy estamos grabando otro video Y si toca el color naranja Se acaba el video Ay, cambié la voz creo Bueno, si Si, entonces si Si toca el color verde Se acaba el video Ay, dije color verde ¿Verdad? Digo color Naranja Bueno, directamente Estas cosas no son naranja Son amarillas Si, así Se miren más amarillas que naranja Y el centro de los tablones Si es amarillo Digo, es naranja entonces Y aquí, ¿cómo le hago? Ah, espérate, esto no es naranja, ¿verdad? No sé, mira como naranja Eso más como No sé, como un color piel Tampoco valen las plataformas, ¿eh? Ya lo estoy viniendo a venir Ya Gaby Ya te escuché No pregunten quién es Gaby Yo no sé quién es Pero bueno Bueno, sí sé quién es Pero ya Y saludos a Gaby Bueno, lo que importa es que Un saludo a Gaby Eso es todo Uf Uf Pro tips Pro tips Vamos a poner un emote No Pero, ah, se me olvidó No podía tocar el color naranja Esto no es naranja Es como un amarillo Creo que no hay nada naranja Ya me doy cuenta Bueno, sí hay algo naranja En este mapa Y los siguientes no valen Uf Pro tip Pock tip Que me eché ahí Uf Uf Refresco el Kirby Ah ¿Qué? ¿Otra vez hasta acá? Pero si yo ya estaba Ok, ya se acabó Voy a, voy a ir modo Dios Ya Aunque igual voy a perder Pero Modo Dios activado Ah, igual perdí Ay, bueno Bueno Vamos a jugar una ronda más Anuncio Me salió un anuncio Y como todavía no tengo pago O bueno Algo así Bueno Vamos a darle a jugar Y estoy pensando De que Estoy Estoy pensando Otra cosa Ey ¿Y aquí cómo le hago? Pero Ah, no, ¿verdad? Si nos vamos a la vida real Saben que la madera es como negra, ¿saben? O es como color piel Oh, y aparte si me mantengo aquí Saben Saben que no hay luz, ¿verdad? Aquí Aquí no hay luz Entonces es como un Un color Oscuro Que digamos Bueno Oscuro Oscuro Pero si nos vamos a la Y también Y también estar O sea Como también Si es color En la realidad Porque esto El creador Lo puso naranja Pero en la En la realidad No es naranja Entonces Si estoy permitido Como los árboles Estos Estos Si que no los puedo tocar Vamos a hacer una Jijis Bromita Vamos a Jijis Bromita Todo Van a estar Como Califico Miren Estoy afuera Y van a decir Como Van a pensar Que no califique Pero en verdad Si Jijis Bromita Y No sé Si ya le había Dicho Que ya Tenía Eso Bueno Vamos a darle Uff Ice Ice Este mapa En este mapa Si gano Se me sale El protip A ver No No me salió Ni madres A ver Si nos vamos Acá Acá Oh Me salió Quien dice Que no Que no intentarlo Una vez más No te va a ayudar En la vida Con esto Literalmente Voy Literalmente Vieron lo que hice Creo Creo que me eché Un tiempo récord Creo Creo que me eché Un tiempo récord Creo que me eché Un tiempo récord Creo que me eché Un tiempo récord Ojalá Oigan Me eché Un tiempo récord Ah no Aquí Si hay naranja Aquí si hay naranja Ah Pero me está Rompiendo Las pelotas Que voy a hacer aquí Ojo 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 Sin tocar naranja Esto es amarillento No 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 vayas Por favor Aquí Que hago Modo Pro tip Si se dan cuenta Estoy tocando Lo azul Creo que no califico No No voy a calificar O quizás Sí No Definitivamente No Sí Definitivamente No Bueno Eso era todo Si no lo han hecho Denle un like Y suscríbanse Y eso era todo Que tengan un buen día Bye